Hola que más se cuente cómo configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal En este corto video les enseñaré cómo ver o visualizar el porcentaje de la batería acá arriba Este es el Samsung Galaxy Pocket 2 Según el sistema operativo que ustedes tengan, se podrá o no hacer En este caso yo les indicaré qué procedimiento seguir Pero sin embargo en este teléfono que yo tengo, no sé por qué, de pronto por el sistema operativo que tiene No lo permite hacer Normalmente cuando este teléfono está nuevo, viene así y no podemos ver el porcentaje de la batería Y debemos ingresar por la opción de configuración Y esta opción siempre, tradicionalmente, ha estado en la opción de pantalla Aquí ingresamos a pantalla y luego buscamos donde dice mostrar porcentaje de la batería En este caso este teléfono con esta versión de sistema operativo no lo tiene Y si quisiéramos entonces ver el porcentaje de la batería, debemos descargar una aplicación Hay varias que permiten hacerlo Voy a mirar qué sistema operativo tengo en este momento En este momento tengo el KitKat 4.4.2 Y no me permitió activar el porcentaje de la batería acá arriba Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver este video Y no olviden suscribirse a nuestro canal Y déjanos sus preguntas, dudas, comentarios o sugerencias Gracias